En mis ojos están brotando llanto A mis años más te estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Te voy a enseñar a querer Como tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego a tus brazos como a nadie Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada Te voy a enseñar a querer Lo que tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Cuando vivas conmigo